A nombre del Instituto Estatal Electoral de Baja California y de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, damos a ustedes la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia y participación en el post-debate del Ayuntamiento de San Quintín, el cual tiene como objetivo propiciar un espacio donde las juventudes a través del debate democrático dialoguen y reflexionen sobre las participaciones y propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia del Ayuntamiento de San Quintín. En este post-debate estaremos contando con la participación de su servidor en la moderación, Iván Velásquez, de la Coordinación de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Baja California, así como de dos integrantes de la Red de Jóvenes por la Democracia del IEBC, quienes fungirán como panelistas y a quienes tengo el gusto de presentar. Vamos la más cordial bienvenida a Manuel Alberto Galbantello de Tijuana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido Manuel. Y Yarabi Jazmín Merodio García de Ensenada. Galicia, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida a Yarabi. A continuación, haré la presentación de una breve semblanza de cada panelista. Manuel Alberto Galbantello cuenta con la licenciatura en Derecho por CETI y su universidad, campus Tijuana, y una maestría en Administración Pública por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. También cuenta con un diplomado en análisis político y campañas electorales impartido por la UNAM, un curso en democracia y decisiones públicas con introducción al análisis de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y un certificado para la atención del ciudadano en el sector público expedido por el Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desarrollado en el ámbito público y privado. Por su parte, Yarabi Jazmín Merodio Galicia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma en Baja California, donde durante su trayectoria académica también se desempeñó como presidente de la Sociedad de Alumnos 2018 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, secretaria del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos, CESA, en Senado 2018, consejera propietaria del Consejo Universitario de UABC en 2019-2020, consejera de la Comisión Permanente de Legislación de la UABC en 2019-2020, e integrante del primer Comité de Prevención y Atención a la Violencia de Género, COPABIC en Senado 2020. Asimismo, se ha desempeñado como abogada litigante. Respecto a la dinámica de este posdebate, les comento que contaremos con cuatro rondas de participación. En la primera ronda, cada panelista contará con un minuto para dar respuesta a la pregunta planteada, mientras que en las dos rondas restantes, contarán con un máximo de dos minutos para dar respuesta. Ahora bien, daremos inicio a la primera ronda con la cual tengo bien preguntarles. ¿Consideran que las propuestas presentadas fueron adecuadas para abordar las problemáticas planteadas durante este ejercicio, ofreciendo soluciones satisfactorias? Para lo cual, para esta primera ronda, vamos a seguir el orden previamente acordado, con lo cual cedo el uso de voz a Manuel Alberto Galvante y yo. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues bueno, contestando la pregunta, yo consideraría que sí, sí dan soluciones, soluciones prácticas. Claro está que todos los candidatos, y no es que la mayoría, sabe de lo que está hablando, ha vivido de, en carne propia, los problemas que se les llegan a plantear o las necesidades, y conocen las necesidades. Entonces, también hay que recordar que usualmente en un, no nada más en un debate, sino en cuestión de políticas públicas, tenemos cuatro ejes, ¿no? De atención. Casi siempre son cuatro ejes. Seguridad, educación, infraestructura, y puede haber una, una por ahí que va cambiando. En este caso, se mencionó mucho lo de, la salud, ¿no? Como tal. Entonces, hay veces que se mete también al desarrollo económico, educación y demás. Entonces, en términos generales, yo consideraría que, que sí, sí se da una buena, una buena propuesta para resolver estos problemas que, que tienen los sanquintinenses, ¿no? Muy bien, y muy interesante lo que comentas, ¿no? Que, que es de vital importancia el conocer las necesidades de donde se pretende gobernar, ¿no? Porque finalmente se pueden proponer alternativas, pues que van de acuerdo a lo que realmente se necesita, ¿no? Que, que es lo importante, ¿no? Muchas gracias, Manuel. A continuación, se da el uso de voz a Yarabi Jazmín Merodio Galicia con la misma pregunta, y les recuerdo, si necesitan que les repita la pregunta, me pueden decir, y con mucho gusto se las repito, ¿ok? Adelante, Yarabi. Gracias, Iván. Pues, muy acertadamente y favorablemente también para el municipio, todos los candidatos son residentes de San Quintín. Entonces, como bien comenta Manuel, o sea, el vivir en carne propia y el estar ahí, tener de frente las necesidades y problemáticas que se presentan en el municipio, es vital para poder considerar y proponer las mejores soluciones. Lo que veía en el debate es que, pues, la mayoría, si no es que como bien se dice, todos coinciden con las propuestas para su municipio, que abordan la salud, este, queriendo también trabajar el tema de la calidad del agua y de dónde proveer de más ese recurso para la ciudadanía, también hablan del tema de la salud, que quieren crear otro hospital con especialidades, entonces, pues, sería muy bueno para todas las personas de ella que el tener que trasladarse de distancias tan largas a otros municipios para su atención médica, pues, se tiene que costear de alguna manera, ¿no? Entonces, él también que propongan incentivar más el deporte en las personas y la cultura para que los adolescentes, los adultos jóvenes y mayores con sus hijos también puedan tener momentos de ocio y recreativos más saludables para poder disminuir esos índices que mencionan por ahí de violencia y seguridad que tienen que trabajar. Entonces, sí considero que son buenas sus propuestas y ya, pues, más adelante sería ver cómo piensan implementar su acción. Muy bien, muy bien, Yarabi, y eso va a ser justamente lo interesante, ¿no? Cómo y con qué van a poder ir implementando, pues, todas esas acciones que están plasmando, ¿no? Muy bien, entonces, y pues, bueno, algo muy importante, el deporte, la cultura, pues, siempre muy necesarios, ¿no? Más que nada en el tema de la prevención. Ahora bien, vamos a dar inicio a la segunda ronda con lo cual les planteo. De acuerdo a los que nos estuvieron compartiendo las y los candidatos, consideran que las propuestas están dirigidas a atender las diferentes necesidades que presentan las juventudes de San Quintín y de qué forma fueron abordadas, porque ahorita pudimos hablar de algunas problemáticas de manera general que tiene San Quintín, pero en el tema de las juventudes, este, ¿qué es lo que opinan ustedes al respecto? Y para este, para este, para este turno, pues, bueno, va a corresponder el uso de voz a Yarabi, Jazmín, Merodio, Galicia. Adelante, Yarabi. Sobre el tema de las juventudes, sí, las propuestas son globales para la ciudadanía, ¿no? Y van a impactar en los jóvenes. Como tal, yo no noté un punto en el que se abocaran a las juventudes, sí pienso que hace falta un poco más incentivarlas a participar, a sumarse, inclusive a los postulantes, a sus proyectos, pero no vi algo como tal claro y enfocado, a menos que yo, por mi cuenta, asuma que el deporte y la cultura, pues, sí puede favorecer más a los jóvenes. Muy bien, le plantearía la misma pregunta e inquietud en este, en este aspecto a Manuel Alberto Galvantello. Bueno, en cuanto al tema de las juventudes, como bien comentó mi compañera, algo, lo podemos decir muy coloquial, ¿no? Que está choteado, por así decirlo, a nivel nacional y a nivel incluso mundial, es en el tema del deporte, ¿no? Principalmente cuando uno, uno en un debate o lo relaciona al tema de política, dice deporte, luego, luego lo puede, lo puede pensar, ¿no? Puede pensar una palabra juventud. Ahora bien, en el caso de, de, de los candidatos, como bien comenta también mi compañera, si, por ende, como la juventud está en, en, es parte de una población general, pues, si hacen una política pública que venga a impactar a la población general, van a impactar a la, a las juventudes. Ahora bien, en el caso de algunos candidatos, si hubo algunos puntos en los cuales se establecían, por ejemplo, en el tema del transporte público, un, un candidato mencionaba, bueno, pues nosotros vamos a renovar el, el transporte público, haciendo tal o cual, y vamos a dar incentivos o reducciones en cuanto al costo del peaje para adultos mayores, adultos, ah, de más de 50 años, por ahí era más o menos, y para jóvenes, ¿no? Para todos aquellos que van a la escuela y demás. Algo hubo, también algún otro candidato que mencionó la incorporación de los jóvenes a, a programas en donde se veían capacitados por las universidades locales, ¿no? Para que los jóvenes primero no migraran, no tuvieran la necesidad de tener que salir de San Quintín, y que también fueran partícipes en, en los programas, ¿no? de, que van relacionados a solucionar algunos otros, algunos otros temas. Inclusive decían, bueno, los jóvenes ya no son el, eh, tanto el, el futuro, ¿no? Incluso son el presente, y necesitamos que se queden aquí para que nos ayuden a solucionar, nos ayuden a crear nuevas cosas, incluso industrializar en la industrialización y demás. Entonces, sí considero que en gran medida también hubo, hubo, hubo algunas opciones dirigidas, pocas, pero, pero hubo algunas, ¿no? Para los jóvenes. Muy bien, sí, es lo que, lo que se percibió, ¿no? Como que primero están tratando de abatir como que todas las, las necesidades que históricamente ya ha venido presentando San Quintín y que, y que son muy apremiantes, entonces, sí creo que coincido con ustedes en que la, la mayoría de las propuestas fueron enfocadas a ese sector. Ahora bien, en, en ese sentido, eh, para esta tercera ronda yo les preguntaría, desde su perspectiva de juventudes, entonces, ¿qué estrategias consideran que se deban implementar, que conlleven a contribuir o a mejorar el desarrollo y la calidad de vida de las juventudes de San Quintín? Para eso, pues, bueno, te vuelvo a hacer el uso de voz a, 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 a Manuel Alberto Galvantello, para que nos continúes, este, ahondando un poquito más sobre el tema. Muy bien, bueno, yo en primer lugar, lo que considero que es necesario, tanto en San Quintín como, como en varias ciudades de, de este estado, es que primero se les den las oportunidades, ¿no? Oportunidades de trabajo y oportunidades de estudio, porque lamentablemente, bueno, no lamentablemente, afortunadamente, viéndolo desde el lado positivo, en muchos casos, por ejemplo, yo cuando fui estudiante, y sé que le pasa muchísimo, tuvimos que trabajar, ¿no? Entonces, se vuelve muy pesado a veces el, el trabajar y estudiar, y muchas veces estás estudiando, no tienes una, una muy buena paga mientras estás estudiando, porque aún no terminas tus estudios, entonces, empezar por ahí, empezar en el tema, en el tema laboral, generar oportunidades, darles los espacios también para que los jóvenes se puedan desarrollar. Había una, una candidata que mencionaba mucho los espacios dignos, por ejemplo, deportivos, si regresamos al tema del deporte, espacios dignos, espacios donde nuestros jóvenes puedan salir a, a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a platicar, a, entonces, empezar por ahí y garantizar, de cierta manera, y existen muchos programas, tanto nacionales como internacionales, donde, si se pide el apoyo, estoy seguro que se puede dar, para que esas mismas juventudes se, bueno, se ingresen o participen en programas que puedan retener ese talento, ¿no? Lo hacen muchas, incluso son estrategias empresariales, también son estrategias que implementan la función pública como el servicio profesional de carrera, ¿no? Entonces, hacer eso, trabajar de la mano, dando oportunidades, estoy seguro que si mantienen felices a los jóvenes, claro está que con oportunidades y, y con todo lo que va de la mano, seguridad, y además desarrollo, pues se puede hacer un impacto bastante grande, ¿no? En ese sentido, ¿qué, qué programas, este, a nivel internacional, conoces que, que pudieran ir enlazando y contactando? Pues, bueno, principalmente, por ejemplo, cuando estudié el, este curso en la Universidad de Barcelona, ellos hablaban mucho sobre un programa del UNITAR, ¿no? Era el UNITAR que es el United Nations for Training and Research, y también había un programa del UNICEF, en donde, pues, este va dedicado más al tema de las juventudes, ¿no? En ambos casos. Entonces, ellos hablaban de la implementación de un programa para hacer que cada vez más jóvenes pudieran, primero, tener espacios dignos de, a referentes al tema del deporte, y también oportunidades escolares, principalmente lo aplicaron en barrios marginados. Entonces, este tipo de programas, no recuerdo el nombre del programa como tal, pero sé que era un, un, un programa donde se invitó a la gente de, de estas comunidades, porque son los que conocen el, el problema de primera mano, y se, se empezó a trabajar en equipo, ¿no? Para ver qué se podía hacer, siempre se puede hacer algo. Entonces, y de que hay, como es, hay muchísimos, nada más que, pues, no tengo la mano, el nombre así como tal. Ok. Excelente, excelente, Manuel. Muy importante lo que nos comentas UNITAR, UNICEF, y, y ver otros que pudieran también, este, acompañarse, ¿no? Y enlazarse ahí con, con los municipios, y, y qué bueno, porque también nos, nos van expandiendo como el horizonte, ¿no? Y a la vez de que se pretende que aunque las juventudes se queden, pero pues también que tengan otras visiones, este, más globales, ¿no? Más en estos tiempos. Muchas gracias, Manuel. Te, te planteo de nueva cuenta la, la, la pregunta, Yarabi, ¿qué estrategias consideras se deban implementar que puedan contribuir a mejorar el desarrollo y calidad de vida de las juventudes de San Quintín? Pues, la estrategia principal sería concretar los proyectos que tienen, eh, y, y desde manejar un cierto presupuesto, darle la oportunidad laboral a las personas que van a apoyar esos proyectos, y para que se puedan crear, y, y concretar las propuestas que mencionaron los candidatos en el debate, bibliotecas, es, que una ciudad deportiva, y ¿sabes qué sería muy bueno? Que pudiera haber, este, programas, o sea, sí, hay programas internacionales, pero que también pudiera existir programas locales que incentiven económicamente a los jóvenes para que igual y se puedan anotar a proyectos que se desarrollen ahí, o que igual tengan un presupuesto para poder desplazarse dentro del mismo municipio, o, no sé, materiales que lleguen a necesitar para algún deporte o alguna actividad cultural. Entonces, el poder concretar esos proyectos, desarrollarlos para que los jóvenes puedan participar en ellos, va a ser muy favorable. También, pues, que se desarrollen los demás proyectos de la mano, eh, con estos, que son, para los jóvenes sería que puedan existir estas rutas alternas que mencionan, el, la pavimentación para que las vías rápidas sigan libres y que puedan también desplazarse, que pueda existir la correcta seguridad y el equipo, eh, para cuidar estos espacios, porque no tengo la oportunidad de vivir allá y conocer de primera mano, pero sí tengo amistades que me mencionan y también escucho a los mismos candidatos y estudiantes que plantearon las preguntas a los, eh, expositores de las propuestas, entonces digo, bueno, o sea, ya no es una persona, son varias las que mencionan la cuestión de la seguridad, los robos, entonces, sí sería importante también no dejar los temas que impactan a la sociedad en general para que también se puedan cuidar estos espacios y al rato no vayan a ser vandalizados. Entonces, bueno, eh, de primera cuenta es concretar los proyectos, desarrollarlos y poder incentivar programas que puedan apoyar a los jóvenes para que puedan ser partícipes de estas actividades. Excelente, muchas muchas gracias ya y ahora vi, ahora hemos hablado hasta aquí de alguna manera de las propuestas que han planteado respecto a las problemáticas generales, hemos planteado desde su punto de vista, qué es lo que han, qué es lo que me llegaron a proponer en el tema de juventudes, nos comentaron algunas cosas que han planteado también desde su experiencia qué es lo que pueden aportar o qué es lo que se podía implementar en el tema de juventudes en San Quintín, pero ya para ir cerrando en esta cuarta y última ronda, yo se preguntaría ¿cuáles serían sus impresiones y opiniones con respecto a los posicionamientos que las candidaturas otorgaron al tema de la inclusión de las juventudes en la política y en lo referente a su participación en la toma de decisiones? O sea, aquí ya viéndolo no solamente desde qué hay que hacer para que las juventudes mejoren su calidad de vida, pero ahora, ¿cómo pueden fortalecer la participación y la inclusión de las juventudes pero ya en la toma de decisiones en los mismos gobiernos? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y pues en este caso, cedo el uso de voz a Yarabi, Jazmín, me ero Diego Galicia, por favor, adelante. Gracias, Iván. Había uno de los candidatos que mencionaba que quería acercar las alcaldías a a las a la población o sea, tener como espacios de consulta y transparencia para la ciudadanía. Entonces si tienen esa propuesta sería bueno ejecutarla y si sea el candidato que sea electo que el otro pueda tomar esa propuesta y hacer que de esa manera se acerquen más las juventudes, o sea, que esté más a su alcance de su localidad de donde habitan y que puedan tener esa información más a la mano o sea, también poder utilizar ahorita que tenemos mucho, mucha facilidad con la tecnología poder crear más espacios como así lo hace el Instituto Estatal Electoral que también puedan las candidaturas partidos quienes se encargan de las políticas públicas crear espacios en los que también los jóvenes puedan reunirse y exponer sus necesidades que tienen de de primera mano como juventud y que desean en un futuro que para que poder hacer para preservar porque San Quintín tiene muchas áreas de oportunidad como menciona Manuel pues los jóvenes ya son del presente son quienes están como en el medio de su su flor de su juventud para desarrollarse entonces van a empezar a a laborar tienen proyectos entonces ¿qué hacer para apoyarlos? hay muchos que también tienen intereses para desarrollarse en la agricultura o ¿por qué no apoyarlos? como bien mencionó ya en un momento mi compañero Manuel en estos proyectos que si quieren desarrollar apoyarlos también y ofrecerles oportunidades laborales para que también pues de la mano o sea la población trabaje con el gobierno y hacer un trabajo en equipo para el municipio excelente ¿no? muy importante ir tomando en cuenta a las juventudes y en esto de los alcaldías pues también me pareció interesante porque es importante que la la población se vaya asumiendo como tomadora de decisiones ¿no? entonces y es lo que busca precisamente la democracia participativa que la gente se vaya involucrando más en la toma de decisiones y que no nada más esté como espectadora de todo lo que sucede ¿no? entonces eso va a ser de vital importancia las alcaldías los cabildos la red de jóvenes que vaya creciendo en San Quintín y bueno hay más espacios que se puedan ir abriendo para que las juventudes puedan participar en la toma de decisiones ¿qué opinión tienes al respecto Manuel? pues bueno aquí algo interesante que de lo cual tomé nota es que a lo largo del debate se menciona 22 veces la palabra joven o jóvenes ¿no? 22 veces y de esas 22 veces a diferencia por ejemplo de la pregunta me parece dos donde nos nos preguntabas pues ¿qué pueden hacer? o ¿qué se puede hacer para apoyar a los jóvenes? aquí la diferencia es que bueno esas 22 veces hicieron referencia a esa pregunta es decir pues ¿qué se puede hacer? ¿qué espacios dignos? unidades deportivas ciudades deportivas incorporación al mercado laboral etc. sin embargo en ninguna de esas en ninguna se habló de oigan por ejemplo vamos a crear el INJUVE o sea que es que es un un departamento por así decirle de la mayoría de los digo la mayoría porque claro está que todavía hay municipios que no lo tienen pero la mayoría de los municipios de este país incluso entonces pues esto abre las puertas a las juventudes para que puedan tener una voz y una participación que o sea no digo que no la tengan ya pero esto se trata de formalizar ¿no? de hacer y dar las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan utilizarlas de una manera formal y puedan participar en qué es lo que necesitan es decir alzar la voz que su voz también sea contada pero claro está que de una manera formal entonces si es si es interesante esto como bien lo comenta mi compañera si hubo un candidato que dice bueno nosotros vamos a acercar al gobierno a las colonias para que cada colonia escoja su regidor o pueda elegir a su regidor si mal no recuerdo era eso o a su representante estoy seguro que entre algunos de ellos va a haber algún joven estoy muy seguro de eso pero no es lo mismo decirlo de una manera abierta o sea generalizada a especificar ahora por último hubo una pregunta que le hacen a alguna candidata de por qué en su gabinete o por qué en su equipo de trabajo no hay representantes de estos sectores incluso le preguntan oye por qué en tu grupo en tu equipo de trabajo ni siquiera hay jóvenes ni participantes de grupos vulnerables o vulnerados y comenta da respuesta a este tema entonces creo yo que si es necesario crear las oportunidades pero también es necesario que los jóvenes salgamos a participar sin duda claro porque mientras que queden buenas intenciones buenas ideas mientras no se materializa a través por ejemplo de la institucionalización en este caso sería la creación de un instituto municipal de la juventud como tienen todos los municipios de Baja California entonces que tengan los espacios formales institucionales para que pues la vayamos dando forma a esto a esto y muy posiblemente a lo mejor lo tienen considerado pero como son tantas las cuestiones y están creando el municipio yo esperaría y bueno y también de este posdebate muy seguramente van a llegar a sus oídos estos comentarios que esperemos que así sea porque de esta manera pues también van retomando las ideas y pues las reflexiones que se van teniendo en cuanto a este municipio y al desarrollo de las juventudes muy bien excelente pues Manuel muchas gracias ahora bien para ya ir cerrando este posdebate les voy a invitar que nos compartan sus conclusiones con respecto a las opiniones y reflexiones vertidas durante este así como vamos ya emitiendo unas palabras de despedida pues para para ir dando el cierre a este posdebate así que pues cedo el uso de voz a Yarabi Jazmín Merodio Galicia adelante bueno si si es muy bueno que concuerden todos los candidatos siendo residentes de San Quintín sobre las problemáticas globales que hay en el municipio pero pues dando vista de que hay muchas áreas de oportunidad entre ellas incluir más a las juventudes pues si se les invita a tanto los candidatos como las juventudes a sumarse igual y si no llegan a ellos pues acercarse preguntar cuestionar e involucrarse en las actividades que se están desarrollando en San Quintín para que pues como ya se dijo pues se pueda concretar estas propuestas y desarrollar pues todos los proyectos que se tienen en mente para que pues pueda crecer favorablemente ese municipio entonces pues se agradece este espacio y esperemos haya más para que las juventudes sigan participando también invitándolos a en este momento involucrarse hacer conciencia de su voto a quien apoyan que que es lo que más les favorece y pues nada estar presentes en estas elecciones gracias excelente Yerabi y como dices no estén seguros e informados de quién le van a dar su voto ahí están los debates para conocer las propuestas esos posdebates para ir conociendo también las opiniones de las juventudes respecto a las propuestas pero como tú dices ojalá que las mismas juventudes de San Quintín se vayan sumando e interesando entonces es un buen llamado para las juventudes y pues bueno para cerrarle corresponde el turno a Manuel Alberto del Mantello para dar sus conclusiones y reflexiones sobre esto muchas gracias bueno primero quiero como ya todos sabemos quiero hacer mención que estamos ante un hecho histórico estamos ante el nacimiento de un municipio ya como como tal ¿no? entonces es algo interesante digno de analizar y me pareció que fue un debate ameno un debate respetuoso que considero yo que así deberían de ser todos los debates lamentablemente no en todos los casos así pasa pero también efectivamente un debate en donde se puede ver como ya comentó mi compañera que todos los candidatos conocen de primera mano el problema ¿no? todos saben de qué están hablando saben que el agua es una necesidad saben que la pavimentación es una necesidad que el fomento a la economía sea es perdón una necesidad y muchos otros temas más entonces es algo bastante positivo lo que me gustaría para un futuro es que como ya bien bien se ha comentado aquí se contemple un poco más a los jóvenes los jóvenes realmente tienen toda la energía y no hablo no hablo por mí o a lo mejor por mi compañera sino todos los jóvenes que están allá afuera que apenas están cumpliendo los 18 años y que ya tienen su su INE ¿no? para votar pues que salgan y ejerzan ese ese voto ¿no? que que en realidad busquen también ellos las las oportunidades porque no no nada más tenemos que esperar a que nos lleguen sino ejercer acción y y claro está que esto se trata de hacer una mancuerna ¿no? entonces que que los políticos de la hora ayuden a los jóvenes para que en su caso esos jóvenes del futuro y si llegan a ser políticos pues vean que si se puede ¿no? entonces que se fomente esta parte también pues invitarlos a que formen parte de esta red esta red de jóvenes en donde participamos y en realidad buscamos que cada vez más se participe ¿no? se haga efectivo este derecho y esta obligación ¿no? ok excelente y pues bueno va a ser interesante en tres años que podamos ver cómo cómo ha cambiado este la perspectiva porque muchas veces este la San Quintín pues ha estado con mucha necesidad de que se cree justamente esto ¿no? y estamos llegando como tú lo dices a un momento histórico donde por primera vez van a conformar su ayuntamiento y entonces es ahí pues ya donde vamos a a poder ir viendo qué qué cambios se van logrando de acuerdo a lo que han ido necesitando y planteando y me gustó eso que comentas ¿no? de que prevalezcan las ideas y las opiniones en un debate ¿no? más que más que los dimes y diretes de acusarse entre unos y otros que abunden las propuestas ¿no? entonces que eso es lo que necesitamos realmente saber qué y cómo lo van a lograr y transformar ¿no? así que bueno pues muchas gracias por sus participaciones a continuación pues bueno no quedan más que ya vamos dando cierre a nuestro evento y pues bueno es así como vamos llegando al cierre de este posdebate del ayuntamiento de San Quintín pues bueno esperando que este haya sido además de un espacio de reflexión y análisis por parte de las juventudes de nuestro estado respecto a las propuestas vertidas por quienes aspiran a la presidencia de dicho municipio y pues bueno que este espacio invita a reflexionar a la ciudadanía en general y en particular a las juventudes y como bien lo han comentado muchas veces que esto les motive a votar este 2 de junio de 2024 les agradecemos mucho su valiosa participación asistencia y que tengan una excelente tarde muchas gracias